Yo lo que voy a hacer, Frank, es voy a firmarte ahora mismo un chequecito, te lo voy a mandar por correo. ¿De cuánto? ¿Cinco dólares? No, no importa, mira, aquí está el chequecito, te lo doy para que de una vez te case, Frank, y hagamos tu voz ya que hace tanta falta, Frank, por favor, que nos quedamos pendientes de eso. Mira, Raúl, eso ha sido lo más cruel que tú me has dicho a mí en televisión. Me ha doliado mi corazoncito, no me hable de eso, que estoy sensible hoy. Yo te mando un besito y el chequecito recién. Dale.